Pinche raperos de mierda Hey, food, fuck, motherfuck, fuck that Raperos como tú, son sinónimos de moda Bórrense de mi camino, aquí me estorban Se suben a la tarima, en especial micrófono se doblan ¿Por qué será que les tiembla? Tal vez porque en realidad no es verdad toda esa mierda que ellos ladran Porque son borregos donde dicen que ellos mandan A la mierda Eso no va conmigo, pinche perro Tú si quieres, vívele de esto, mientras que yo por esto me muero Y hasta va por mis perros Living the fucking ghetto Hey, G2X, 925, controlando el pinche juego Pinche juega ¿Y ahora qué van a decirnos? Si siempre hemos estado bien metidos en la escena aquí en el reino Magic Rec, idioma urbano Mi camino es largo pero la flaca ilumina La luna soy yo, mi lado oscuro siempre miras Me junto con maleantes, raperos y hasta operarios Borrachos adictos que la viven a diario Buscando el peso, el sentimiento no está muerto Estaba de parranda con idioma urbano De tantas caídas y hasta me chupó el diablo Tengo mala suerte, han abortado mis chamacos Amor no da dinero, perro, así que no te ganches De tanto coger, no tenía ni pa' unos manches Liricas y tílicas, mi rap es negativo Soy como un imán que repele positivos ¿Qué onda hermano? Soy el dealer del barrio Yo no vendo drogas, solo historias pa' borrachos Que te cuenten él, mejor vamos a vivirlo Que la calle no es peligro, solo como la vivimos Llena de placeres, carencias y mujeres Vicios y deberes, dinero y que veres Comprendes Méndez, viva la X del mal Magic Records llega directo a tu funeral, carnal De mis inicios no me olvido, estoy activo Y por lo visto mi gente sigue haciendo ruido Sin mover tanto el agua porque te llenan de orificios Esos artistas del momento pa' mí son puro hocico Que viva la 25 mafia Ellos poniendo el precio y nosotros como Si nada te hace falta disciplina En la pinche calle la encuentras a su puta cita Estamos en el juego, esto es lo nuestro Es la EU, con la MIG regaciéndolo con actitud Real es gaster, real y shit, civil la industria Y ni peligro nos saca del guero Estamos metidos en esto, antes de raperos fuimos pandilleros Perro, no quieras venir a contarnos Fucking levas raperos de mierda, no quieran venir a contarnos No, 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 no quieran venir a contarnos La Magic Records, hábitos bajos En la placa, mi bala X Ayo, idioma urbano perro Magic Records, editax test A montón de fútbol,igeras Pesos